Pueblo de Camagüey, pueblo de Cuba, llegó el momento señores, llegó el momento cojones, vámonos para la calle, vamos a luchar por nuestra libertad, este pueblo no resiste más señores, este pueblo no resiste más, vamos para la calle cojones, vamos a llenarnos de valor y vamos para la calle, vamos para la calle pueblo de Cuba coño, es este el momento señores, vamos a ponerle fin a esta dictadura sanguinaria, esas putas cojones que son, que nos están matando aquí, nos están acabando aquí, que no dan nada coño, represión, represión y represión, pueblo de Cuba, pueblo de Camagüey coño, vamos para la calle cojones, a gritar por nuestra libertad, abajo el comunismo cojones, abajo Díaz Canel. Que viva Cuba libre hermano, vamos coño, pueblo de Cuba, vamos para la calle cojones. Gracias. 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 Gracias.